de la ciudad de Oaxaca. Presidenta, ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, pues muy buenas tardes, buenas tardes, Humberto, buenas tardes a Tomable Auditorio. Gracias por tomar esta llamada. ¿Cuántas viviendas de Pochutla finalmente entraron en este en este beneficio que fue a entregar personalmente el gobernador de Oaxaca? Pues fueron, primero quiero agradecer al gobernador Alejandro Murario Hinojosa, al presidente de Iberdrola, México, Enrique Alba Cárcelen, al fundador de Ilo México, Manuel Richard, y al titular de la Secretaría de Bienestar, a la maestra Yolanda Martínez López, por iluminar las sonrisas de las y los pochutlecos en este proyecto que se llama Luces de Esperanza, el cual benefició con energía solar a noventa y cinco hogares de nueve comunidades como lo es Las Palmas, Guzmán, Roque, Los Narancos, Puerto Ángel, entre otras comunidades que desafortunadamente, Humberto, no contaban con esta energía eléctrica durante muchos años, que nos comentaban en los testimonios, varias familias que pues que dormían muy temprano y y pues no no podían tener ahorita y más con el tema de la pandemia, sus niños que tenían que hacer las tareas, pues no tenían cómo cargar los celulares y tenían que trasladarse a la casa de un vecino para cargar su celular que les costaba quince, veinte pesos por la carga del celular y ahora estas comunidades se vieron beneficiadas y es aquí donde pues visitó el gobernador conmigo, con con el titular de 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 Iberdrola, visitamos a Leticia Hernández Olivera y a Carlos González Santiago, que se beneficiaron en la comunidad de Las Palmas y que ya cuenta con ese servicio y pues muy contento, la verdad, no 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 sabes qué sonrisas de la gente el ahora tener una Navidad distinta, incluso hasta prendieron su arbolito de Navidad, muchas familias que no contaban con con este tan importante servicio y en pleno siglo veintiuno, pues hicimos las gestiones, por eso siempre agradezco pues esta iniciativa, fue el único municipio que se dio este gran proyecto con una inversión de cuatro millones y medio y que con esto pues vamos disminuyendo la brecha de rezado que se tiene en nuestro municipio, Humberto. Noventa y cinco hogares, digo, no es no es poco, habrá algunos más presidenta, digo, ahí supongo una larga lista de espera, ¿no? Claro, fíjate que tuve la oportunidad de poder platicar con Enrique y y y el día que vino a Pochutla, le hicimos este pues una segunda petición, un un segundo bloque para el siguiente año y poder dotar a otras noventa y cinco familias de de ese tan importante proyecto, incluso quiero comentarte que había un barrio en Roque que me estaban solicitando la ampliación de la energía eléctrica en este barrio y al momento de ya darles esos paneles solares pues ya quedó subsanado el tema de este servicio porque ya cuenta con sus paneles solares, así que yo le solicité este nuevamente un segundo bloque para San Pedro Pochutla y también le solicité el poder que nos apoyara con unos paneles solares para algunos pozos que tenemos en comunidades que tenemos el pozo pero no podemos prender la bomba porque no tenemos energía eléctrica, así que estaremos ahí también gestionando pues esto con el gobernador para seguir fortaleciendo pues estos trabajos que se han desarrollado y y bueno trabajando siempre con la iniciativa privada que son grandes aliados con las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto de la mano del gobernador del estado. ¿Y qué le dijeron, presidente? Sí, 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 se puede. Pues sí, ya ves que soy muy insistente, Humberto, de verdad que cuando traemos algo en mente somos muy insistentes, persistentes hasta lograr el objetivo y quiero darles buenas noticias porque el próximo mes en enero arrancamos este proyecto de iluminar San Pedro Pochutla con una inversión de más de 10 millones de pesos que me acaba de aprobar el señor gobernador para poder iluminar con lámparas tipo LED en los barrios que más lo requieran porque necesitamos tener más seguro nuestros barrios, nuestras colonias de San Pedro Pochutla. Así que vamos sumándonos, hemos invertido en tema de energía eléctrica más de 35 millones de pesos en este segundo informe que acabo de dar donde hemos sanado varias necesidades y rezagos que tenían en comunidades pues muy alejadas y que las anteriores administraciones pues se fijaba más en un tema de de población que de necesidad y en este gobierno que encabezo nos enfocamos más en la necesidad que en el número poblacional para nosotros. A ver presidenta, dijo usted, informó sobre la aplicación de 35 millones de pesos. Sí, no, hemos invertido más de 35 millones de pesos en energía eléctrica. Ah, energía eléctrica, es lo que le iba a preguntar. Pero digo, para el próximo año se tendrá que contar ya este beneficio adicional de gestión con casi cuatro millones de pesos en electrificación, más los días que se puedan ejercer en la iluminación con alumbrado tipo LED. Así es, así es, y seguiremos gestionando con el gobierno del estado, con el gobierno federal, pues varias acciones para poder dar mayor seguridad a nuestros ciudadanos, y bueno, también seguiremos gestionando con Iberdrola para también estar dentro de este paquete del segundo, este, el veinte veintiuno, y que con esto podamos resarcir más, más comunidades que aún todavía siguen sin contar con este servicio tan vital. ¿Cuántas presidentas municipales hay en la región de la costa, presidenta? Porque la conozco a usted y a la presidenta de Jamiltepec, si no recuerdo mal, pero no son muchas, ¿no? No, no, de hecho no, este, nada más está la de Jamiltepec y solamente. Y Shanika, que también es una, hay una mujer también en Shanika. Ah, la presidenta de Shanika, por cierto, que tiene muchas complicaciones. Pero, pero nada más. Le pregunto por qué, digo, será interesante explicarle a la ciudadanía qué tan fácil o complicado es para una autoridad municipal, encabezada por una mujer, tocar puertas y hacer gestión. La verdad es, es complicado, el estar ya en la política, el estar administrando un municipio, es complicado desde una perspectiva de género, porque pues aún todavía sigue habiendo esta misoginia. Sin embargo, nosotros, pues, la persistencia que tenemos todos los días, el pensar, el pensar como mujer, tener un rostro, una mirada, una visión de mujer, es otra cosa. Y no por desestimar a mis amigos hombres, nada por el estilo, sino porque pensamos en la familia, pensamos en qué es lo que requiere nuestras poblaciones, y y somos pues muy, pues muy tercas, creo, las mujeres, somos muy persistentes, muy, muy persistentes, y siempre yo cuando traigo un proyecto en mano, no dejo de hablar por teléfono a los secretarios, al gobernador, siempre persistente y persistente, y gracias a persistencia, te puedo decir que tenemos una universidad bienestar Benito Juárez, en San Pedro, Puebla. Gracias a persistencia, te puedo decir que voy al setenta y cinco por ciento de avance del cuartel de la Guardia Nacional, y gracias a la persistencia, pues ya vamos a tener el Banco Bienestar, y vamos a ahora, estamos gestionando, este, con el director del Issste, para que tener una clínica del Issste, ya que tenemos más de siete mil derechohabientes, y pues somos cabecera distrital, y estamos ahí dando la batalla para poder traer esta clínica, hemos hablado ya con los senadores, para poder que nos puedan apoyar, y también ya hablamos directamente con el director general del Issste, pues para que nos pueda dar esta infraestructura que tanto requiere nuestro municipio, y pues la persistencia de poder dotar ahora en este hospital regional, tú sabes que trajimos más de tres camas quirúrgicas, trajimos treinta camas más, un ultrasonido, y bueno, eso lo hicimos a través de una gestión con una mujer senadora que es Susana Hart, y que seguiremos también tocando la puerta con el gobernador para que dote de mayor infraestructura, mayor equipamiento, al hospital regional que tanto lo requiere, y más en estos tiempos de pandemia. Ha sido complicado y ardo la labor que tenemos las mujeres hoy en día en la vida pública y política, sin embargo, pues no damos un paso atrás, siempre caminando y caminando y caminando, y tienes alrededor, pero pues la sabemos este atravesar, así que es lo que hemos estado trabajando, ayer te comento que tuve mi informe de gobierno, donde dimos a conocer a la ciudadanía, todas las obras que hemos hecho por San Pedro Pochutla, las acciones, los programas, y todo lo que ha transcurrido después de la pandemia, y que esto nos hizo más fuertes, y y saber que teníamos que trabajar el triple para poder, pues darle, pues a la ciudadanía más seguridad, y por supuesto, darle a la ciudadanía la certeza de que iban a seguir construyendo las obras, la obra pública en nuestro municipio. Estaremos en contacto, si le parece la próxima vez que platiquemos, hablamos de esto, de las piedras en el camino, que por lo que me entero, parece que son piedras cibernéticas en redes sociales. Estamos platicando de esto, presidente, gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, excelente día a todos. Hasta luego.